El tema es la visión cristiana del tiempo y de la historia. Es muy importante porque podemos decir que la tradición judeocristiana ha influido nuestro modo de concebir el tiempo mucho más allá de lo que nosotros podemos descubrir. Si hay algún psicólogo entre nosotros, podemos decir que hay cosas que están aquí detrás como prejuicios, como precomprensiones que influyen sobre todo porque no nos damos cuenta cuánto sea influyente nuestra visión cristiana. Y yo aquí estoy hablando, tomando en consideración que no todos los que me están escuchando en estos momentos son católicos, cristianos o son creyentes. En estos momentos a mí no me interesa saber si son creyentes o no. Yo tengo que conocer cuáles son las precompensiones que guían mi cultura para poder después juzgarlas críticamente. Podemos solo ser muy críticos sobre el cristianismo o podemos ser muy, digamos, condescendientes con el cristianismo, pero por motivos de prejuicios. Aquí lo que importa, y esto vale para cualquier carrera universitaria, es el crecimiento en la conciencia crítica, en la capacidad de juzgar, de asumir todo lo bueno que tiene una cultura y después de poner en evidencia aquello que esta cultura, de alguna manera, pues no corresponde o no tiene una función de humanización. Y sobre aquellos aspectos que influyen en nuestra sociedad, incluso en aquellos contextos que se dicen contrarios al cristianismo, estoy pensando, por ejemplo, en el marxismo, la visión cristiana o judeocristiana del tiempo y de la historia sigue influenciando. Una de las tesis que yo les estoy proponiendo, que veremos más adelante, es, por ejemplo, el marxismo. El marxismo se construye como en las antípodas, contrario al cristianismo, sin embargo, su visión del tiempo y de la historia es una visión del tiempo y de la historia que no se podría entender si no estuviera en un contexto cristiano. Es decir, el cristianismo, la visión bíblica de la historia, ha influido también el marxismo, que se coloca como antagonista del cristianismo. Partimos con el primer tema. Y quiero comenzar con esta frase que tal vez ustedes ya conocen, que es de Albert Camus, un grande existencialista de la mitad, de la primera mitad del siglo XX. Y él dice, no hay más que un problema filosóficamente serio. El único problema filosóficamente serio es el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Pero no seamos superficiales, porque Albert Camus no está promoviendo el suicidio. Sería realmente contrario a lo que fue también su vida, porque él era una persona, un grande filántropo. Él está hablando de otro tipo de suicidio, y es el suicidio intelectual. ¿Cuál es el suicidio intelectual? Es, contra la evidencia filosófica, afirmar que la vida tiene un sentido. Porque nosotros no podemos saber si la vida tiene un sentido. Nosotros no podemos saber si la historia tiene un sentido desde una perspectiva racional. ¿Por qué? Ponemos el ejemplo del coronavirus. ¿Quién se lo esperaba? Algo que era totalmente imprevisible, que fue fruto tal vez de una acción totalmente accidental por parte de hombres que ni siquiera conocemos, que nos ha cambiado completamente nuestra vida. Teníamos planes, teníamos... ¿Quién se lo esperaba? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo nosotros podemos prever el futuro? Entonces, Albert Camus está diciendo, si tú eres filósofo, tienes que reconocer que no puedes establecer si la vida tiene sentido o no tiene sentido. Ahora, todas las filosofías occidentales parten del, digamos, del prejuicio que la vida tiene un sentido. La pregunta es, ¿por qué? Por un motivo muy sencillo. Porque todas las filosofías occidentales nacen en un contexto cristiano. Y el cristianismo parte de una convicción a la base de toda la historia hay una providencia divina. Dios guía la historia. Dios conduce las naciones y la historia personal por caminos misteriosos. Y tú puedes decir, esto también es un suicidio. Yo respondo, no. Porque el cristianismo no es una filosofía. El cristianismo es una fe. ¿Tú lo crees o no lo crees? Yo no puedo obligar a nadie a creer que al final de esta vida hay cielo eterno o infierno eterno. Yo no tengo una demostración ni científica, ni matemática, ni filosófica que al final de esta vida hay otra vida. Eso es totalmente fruto de la fe. Yo lo creo. Y dado que yo lo creo, yo solo te lo puedo proponer, te lo puedo explicar, te lo puedo decir, pero no te puedo obligar. Yo te puedo obligar a afirmar que dos más dos son cuatro. Más aún. No es necesario que te obligue porque es la razón misma, la lógica misma que te obliga a afirmar. Si quieres ser una persona racional, si quieres ser una persona que usa la cabeza, pues en virtud de la demostración misma, dos más dos son cuatro, tú no eres libre para decir que dos más dos son cuatro coma cinco. ¿No? Pero si eres libre para creer que al final de esta vida hay cielo eterno o infierno eterno. Es decir, desde el punto de vista filosófico, afirmará Albert Camus, no es posible saber si la vida tiene un sentido. Entonces, ¿qué dice Camus? Dice, si tú afirmas que la vida tiene un sentido, entonces ya no eres filósofo. Eres un religioso. Eres un creyente, pero no eres un filósofo. La única respuesta seria que puede dar el hombre, dice Albert Camus, es reconocer que la vida no tiene sentido y tratar de hacer de tu vida lo mejor que puedes. Pero no porque con eso tú vayas a ganar un cielo o vayas a evitar el infierno, sino porque tú lo has decidido así. El sentido de la vida es el que yo le doy. Tenemos un pequeño problema, pero porque ¿cuántos de nosotros podemos cumplir con el sentido de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros teniendo proyectos hacia el futuro después pasa cualquier cosa y yo acabo haciendo todo lo contrario de lo que quería hacer? No depende de mí poder cumplir con el sentido que yo mismo doy a mi vida. Y más aún, si citamos a otro grande filósofo existencialista que ustedes habrán escuchado nombrar, Jean-Paul Sartre, la náusea. No sé si han escuchado hablar de este libro, el ser y la nada, la náusea. ¿Qué es lo que pasa? Él dice, yo soy el creador de mis absolutos. Yo soy el creador del sentido de mi vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo soy contingente y yo soy un ser para la muerte. Entonces, mis absolutos son relativos como yo soy relativo. Aunque yo me proponga absolutos, esos absolutos son contingentes. De ahí que me viene la náusea. O Heidegger, la angustia. La angustia de no saber si voy a cumplir con mi existencia. Me he detenido mucho en este campo. Es para que ustedes se den cuenta cuánto es difícil de responder a la pregunta del sentido desde una perspectiva filosófica. es decir, haciendo uso de la razón sin pedir ayuda a nuestra fe. La fe me dice que la vida tiene un sentido. La razón, yo con mi razón, siento que la vida tendría que tener un sentido. Yo creo que todos nosotros se revela, el hombre se revela ante la idea que la vida no tenga un sentido. No es posible que la vida no tenga sentido. Algún sentido tiene que tener la vida. Pero es como una especie de argumento de conveniencia. Quisiera que la vida tuviera un sentido, pero no sé si tiene sentido la vida. Este es Albert Camus, grande, grande filósofo francés. francés. Después hay otro texto que quisiera usar como inicio, que es de Karl Marx. Él escribe, la historia ocurre dos veces. La primera vez como tragedia, la segunda como miserable farsa. en el fondo, y lo veremos un poco más adelante, el sentido de la historia es importante para mí, sobre todo porque yo tengo un problema filosófico que no me deja dormir y es el problema del sufrimiento. No sé si ustedes han leído el libro Los hermanos Karamazov. Ahí está Iván Karamazov que dice yo puedo soportar que el hombre sufra. Yo puedo soportar que en esta matemática universal del cosmos haya gente que tenga que pagar por los demás y sufrir. Pero hay algo que yo no puedo soportar y me rebelo contra eso. No puedo permitir el sufrimiento de los niños. El sufrimiento del inocente es absurdo e incomprensible. Entonces, es en este punto donde el sentido cobra una importancia como decir urgente. ¿Cómo yo puedo dar razón del sufrimiento de las personas sencillas? De los inocentes. ¿Pero qué es lo que me está diciendo Marx? La historia ocurre dos veces. La primera como tragedia. Es la historia del sufrimiento del hombre sobre esta tierra. Y la segunda como farsa. porque la historia cuando es contada esconde más de lo que revela. Hay un filósofo francés que se llama Jean Guiton que citaba a un general francés al que le preguntaban ¿Usted por qué no escribe sus memorias? y él respondió yo no escribo mis memorias porque no tengo nada que ocultar. El hecho de escribir implica ocultar. ¿Cuántas cosas quisiera preferiría que no se supieran? Bien, cuando hablamos del sentido de la historia nos preguntamos no sólo del sentido general ¿no? la pandemia el coronavirus un terremoto el terremoto de México terremoto en Chile grandes terremotos grandes cataclismos ¿dónde estaba yo? ¿por qué esa gente estaba ahí? El tsunami grande tsunami del año 2000 que arrasó con miles de personas el terremoto en Haití ¿cuánta gente murió ahí? yo pude haber estado ahí gracias a Dios no me subí a ese avión que se cayó cuando yo hablo del sentido de la historia estoy hablando también del sentido de mi historia personal de mi historia íntima ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? y esto el problema del sentido de la historia fue de mi historia personal fue estudiado con bastante atención por un filósofo que se llama un filósofo psicólogo que se llama Viktor Frankl no sé si han escuchado hablar de Viktor Frankl bien te cuento entonces él en un libro que se llama ¿cómo se llama? El sufrimiento de una vida sin sentido hay otro libro el filósofo un psicólogo en el lager la presencia ignorada de Dios y otros libros que él escribió bueno ese es un pequeño libro muy interesante el sufrimiento de una vida sin sentido él dice ¿por qué sufre el hombre de hoy? ¿no? ¿por qué sufre el hombre de hoy? y él dice que hay una serie de respuestas que ya no sirven en tiempos de Freud se decía que el hombre sufría o sea sufría la llamémoslo así la neurosis sufría la neurosis por la represión de la libido sexual se vivía en un contexto de represión sexual y esa represión sexual creaba una serie de digamos de traumas y de actitudes que manifestaban en el fondo que eran situaciones de sufrimiento por la represión sexual la famosa distinción entre el id el ego el super ego el super el yo el yo es la síntesis entre las pulsiones que tratan de salir y el super yo serían las sobreestructuras que después Marx va a utilizar también este término que tratan de impedir que salgan esas fuerzas y por lo tanto mi yo personal mi yo consciente es una síntesis de represión y sublimación pero eso tiene un costo un gran destrés podemos decir vivir reprimidos crea sufrimiento dolor de estómago dolor de cervicales sentimiento de insuficiencia lo que sea bueno se decía al tiempo de Freud que la causa del sufrimiento era la represión de la libido sexual hoy en día ese no es un problema podemos decir gracias a Dios pero como que nos pasamos un poquito nos hemos ido al extremo contrario pero podemos decir que en estos momentos cada persona es libre de ejercer su sexualidad de la mejor de la manera que más le venga en gana tranquilamente la otra respuesta que yo aquí escribí errónea tendríamos que poner insuficiente insuficiente no son respuestas erróneas porque tienen mucho de verdad podemos decir que son insuficientes la otra respuesta insuficiente sería la de Adler un discípulo de Freud que es la voluntad de poder es decir el hombre sufre porque no porque vive reprimido las relaciones de siervo y señor donde el señor va a tratar de reprimirte y también aquí dice Víctor Frank hay que tomar en cuenta que Víctor Frank está escribiendo en los años 80 entonces estamos todavía más allá de eso hoy en día más o menos tú puedes si te va bien esperemos que les vaya bien a todos los que me escuchan si te va bien tú puedes gestionar tu empleo tu trabajo ya no es un trabajo subordinado donde el jefe te trata de aplastar tú puedes ser también bastante autónomo Víctor Frank dice que el problema no es ni la frustración sexual ni la frustración de la voluntad de potencia sino que es una frustración existencial ¿por qué? aquí tienen ustedes a Víctor Frank ¿por qué? porque el hombre no encuentra el sentido de su vida y esto es característico dice Víctor Frank sobre todo en el tema de la de la expresión ¿cómo lo podemos llamar? ¿cómo lo hemos puesto aquí? de la libido sexual ¿por qué? el placer sexual dice Víctor Frank tiene una característica de medio es un instrumento no es el fin es decir el fin de la relación sexual es el amor o sea uno tiene una persona un hombre tiene una relación sexual con una mujer no para satisfacer sus gustos sus placeres sexuales sino como manifestación de algo más profundo del amor ahora si falta el amor el sexo no repone esa carencia más aún como pasa en el tema de la saturación cuando tú caes en un vicio necesitas cada vez más porque has superado el umbral de la saturación y por lo tanto lo que antes te causaba placer ya no te causa necesitas más como el drogadicto que necesita aumentar la dosis cada vez generando sufrimiento es decir el grande problema del hombre de hoy es para Viktor Frankl la frustración existencial la falta de sentido el hombre no encuentra sentido de qué sentido de mi vida de mi propia existencia de dónde vengo dónde voy qué significa ser bueno qué significa ser malo por qué tengo que esforzarme por ser honesto estas preguntas no son preguntas de hoy en día son preguntas que el hombre desde que es hombre se las hace dice Viktor Frankl en este libro realmente hoy ya no nos confrontamos como en tiempos de Freud con una frustración sexual sino más bien con una frustración existencial el paciente típico de nuestros días no sufre tanto a causa de un complejo de inferioridad o complejo de inferioridad hoy hay muchísimo ¿no? espero que los los psicólogos que están en este en este grupo no después me pueden corregir ciertamente pero el tema del complejo de inferioridad es enorme hoy en día complejo de inferioridad como en tiempos de Adler sino por un abismal sentimiento de insignificancia conectado íntimamente con un sentido sentimiento de vacío interior por este motivo hablo de vacío existencial lo que dice Víctor Frank hay un filósofo profesor en Italia no me acuerdo ahora cómo se llama insistía mucho en este aspecto la sociedad actual sobre todo para quienes me escuchan que pues todos los que me escuchan están haciendo una carrera universitaria y eso implica mejorar la performance ¿no? estar a alcanzar altos niveles estándares entonces si yo me encuentro una persona con un vacío existencial con un sentimiento de insignificancia al cual se le pone del punto de vista competitivo tal vez esto es muy muy presente en las carreras técnicas ¿no? en las carreras de economía en las carreras de donde de marketing donde tienes que alcanzar ciertos estándares el sentimiento de insignificancia lleva a muchos jóvenes al suicidio existencial abandonar abandonar la carrera y si no Aime Aime en italiano se dice decir quiera Dios que nunca pase también al suicidio real concreto biológico físico la pregunta es el sentido de la vida el sentido de la historia es algo que se construye o que se descubre ¿no? en el fondo ante el problema de la historia tenemos tenemos tres perdón ahora sí tenemos tres posibilidades de respuesta o dos existe el sentido o no existe el sentido si no existe el sentido todo es absurdo la náusea de Sartre la angustia de Heidegger pero podemos decir si existe el sentido pero ese sentido te lo tienes que construir de hecho la respuesta marxista dice estoy diciendo cosas que voy a decir después entonces ya no las digo ahora la respuesta marxista dice el único paraíso que te te es permitido es el que tú puedes construir con tus propias manos es el que tú no existe un paraíso más allá pensar en un paraíso futuro es el opio del pueblo vivir fumando opio y pensar que con eso estás bien no deja de fumar opio coge un arma coge un un arado y ponte a trabajar y con los demás construyes un sentido ahora ustedes me pueden decir qué diferencia tiene la visión marxista de la visión capitalista ninguna porque esta la la venida del digamos del hombre nuevo del paraíso en esta tierra el hombre nuevo es marxista es aquello que yo puedo hacer con mi esfuerzo personal en grupo como colectividad o individualmente el self made man el hombre que se hace a sí mismo el ideal del americano del gringo cuál es tú llegas ahí y tú haces tu riqueza tú te ganas pero podemos decir el sentido de la vida no se agota ahí el sentido de la vida existe pero es algo que me viene de alguien que está por encima de mí que es el señor de la historia dios guía la historia esta es la respuesta cristiana dios guía la historia respetando como bien decía rubí el libre albedrío la libertad porque dios no puede guiar al hombre haciendo violencia aquello que hace del hombre lo que es ¿no? ¿qué es lo que caracteriza al hombre de los demás seres de este de este planeta? la inteligencia y la libertad la inteligencia y la libertad entonces si dios quiere guiar al hombre por una historia por un diseño no lo puede hacer violentando su inteligencia y su libertad y es ahí donde está la propuesta de fe como una propuesta que no puede ser impuesta en ninguna parte de la tradición cristiana te van a decir que la fe tiene que imponerse dice padre pero es que la fe fue impuesta pues muy mal muy mal la fe no puede ser impuesta ya lo decía santo tomás de aquino porque la fe es del alma no es del cuerpo no 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 puedo no no ok pero puedo decir existe un sentido yo espero que encuentres porque ese sentido no te lo inventas tú porque la misma historia te puede desmentir esta idea de que tú construyes el sentido con tus propias fuerzas porque basta una enfermedad un ictus basta un coronavirus una cosa tan pequeñita para mandar por aire por los aires todo el sentido de mi vida ¿cuánta frustración hay en estas sociedades de de los resultados de la performance de alcanzar niveles ¿cuánta gente queda arrojada al camino? afectivamente ¿cuántos matrimonios cuántas mujeres o hombres han quedado solos? yo que quería tener un matrimonio perfecto bellísimo poder con este hombre con esta mujer tener alcanzar y de repente ¡paf! se me muere o se me va con con la señora y entonces mi vida ya perdió sentido pues tal vez el sentido de mi vida trasciende incluso mi propia voluntad hay alguien que está guiando mi vida sin violentar mi libertad y mi inteligencia bueno vamos adelante Viktor Frankl que ya lo habíamos citado grande psicólogo de la corriente de la logoterapia corriente existencialista hasta el último respiro el hombre no podrá saber si efectivamente ha realizado el significado de su vida o si se ha continuamente engañado ignoramos e ignorábimos en latín lo ignoramos y lo ignoraremos esto crea en el hombre una gran inquietud porque el hombre busca seguridades y por eso fácilmente cae en las redes de aquellos que te dan falsas seguridades yo digo el hombre busca la verdad el hombre va detrás de la verdad y yo digo si y no el hombre no quiere la verdad el hombre lo que quiere es lo que tenga apariencia de verdad para calmar su angustia o sea pasar de esas verdades la opinión pública ustedes lo saben facebook aunque yo ya soy viejo uso facebook ustedes ya están más allá de facebook no cuántas fake news cuántas veces damos por verdadero sin realmente darnos la molestia de confirmar aquellas verdades que nosotros damos por cierta porque me vienen del periódico porque me vienen del político porque me vienen del profesor porque me vienen cuánto espíritu crítico tenemos claro cuando se refiere a matemáticas o a historia puede pasar pero cuando se refiere a mi vida al sentido de mi vida cuántas veces preferimos vivir en la apariencia de verdad porque nos da miedo buscar la verdad entonces estar angustiado no angustiado no es la palabra estar inquietos estar inquietos el cristiano dentro de las configuraciones religiosas el cristianismo es colocado como la religión de la inquietud porque el cristianismo tiene que buscar constantemente está siendo digamos provocado por su fe a decir bueno será verdad constantemente tenemos que volver a confiar fíjense que esa es la situación del amor cuando tú amas a otra persona tú tienes que aprender a confiar sabiendo que los celos que son realmente no me estará engañando con la con la otra o con el otro y tal me tengo que confiar pero ese confiar significa poner como se dice la carne en el asador bien qué es lo que cómo concibe el cristianismo lo digo sintéticamente con este texto del concilio vaticano segundo cómo consigue concibe el cristianismo el sentido de la historia el sentido de la historia dice este este texto está en estrecha relación con el misterio de la pasión muerte y resurrección de jesucristo y continúa el sentido de la historia se identifica con jesús jesús es para el cristiano la recapitulación de lo humano de una vida de una vida dedicada a la voluntad del padre pero sabemos muy bien a dónde le llevó a jesús esta fidelidad al padre le llevó a la cruz esa cruz redime el sufrimiento del hombre hay en el antiguo testamento en el libro de isaías una figura misteriosa que los estudiosos de la biblia no logran descifrar muy bien que se llama el siervo de jave isaías 55 51 son diversos lugares donde aparece de uno que paga por el pueblo en hebreo se dice goel es decir aquel que paga por ti había unos unos sacerdotes en el medioevo en tiempos de la lucha con el islam donde el islam hacía esclavos esclavos cristianos entonces estos estos monjes recuperaban dinero en occidente iban al norte de áfrica y compraban de nuevo a los esclavos para liberarlos en europa pero a veces se quedaban sin dinero y que hacían pagaban con su propia vida ellos se vendían como esclavos para liberar a un a un a un eso se llama redención es decir el sentido de la historia para el cristiano es el sentido de la cruz redentora el hombre que vivía en tinieblas el hombre que vivía en el pecado el hombre que vivía en el sin sentido ha sido redimido por cristo cuánto amor ha tenido el dios al hombre que entregó a su propio hijo dice el evangelio de san juan ese es el ese es el significado de la historia para el cristianismo dice el concilio vaticano segundo el señor es el fin de la historia humana punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización centro de la humanidad gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones por eso en el cristianismo nosotros no ponemos la historia de jesús al inicio la ponemos en el centro cuando cristo viene al mundo ese es el año cero y de ahí se cuenta hacia atrás y la historia se pierde en el pasado y de ahí se cuenta hacia el futuro y la historia se pierde en el futuro pero el punto focal es el misterio de cristo no es un mito originario como pasa en las religiones orientales no es algo que ocurrió en el origen de los tiempos es algo que ocurre en el centro de la historia otras perspectivas de la historia ok porque la visión cristiana de la historia responde a un esquema lineal es decir la historia tuvo un inicio absoluto con la creación del hombre tuvo un momento central con la venida de cristo y se proyecta hacia un futuro que va a llegar a un límite es decir lo que se llama la parucía la consumación final y después de lo cual después de esto va a haber cielos nuevos y tierra nueva una realidad totalmente diversa el fin de la historia ok pero esta visión que tiene un inicio tiene un final es una visión propia del judeocristianismo las demás religiones el hinduismo e incluso el islam porque el islam viene después del cristianismo y tiene muchos aspectos del cristianismo pero tiene otros elementos que son más bien propios de las religiones naturales lo que yo llamo religiones naturales para entendernos es decir no el cristianismo y es el retorno a los orígenes el volver al momento originario en cierto sentido el cristianismo la visión judeocristiana digamos también la biblia si habla de una situación originaria el pecado original el edén antes antes del pecado original había una situación originaria que después con el pecado se destruyó y tal y entonces de alguna manera la nostalgia del paraíso lo tenemos todos de volver a una situación originaria ¿por qué? porque el cristianismo hay un principio que dice que la gracia no destruye la natura sino que la naturaleza sino que se construye sobre ella entonces hay elementos religiosos propios de la religiosidad natural en el cristianismo pero el cristianismo tiene además como característica esencial el hecho de que el fin de nuestra vida no es volver a una situación originaria sino es ir hacia un lugar ustedes acuérdense de los israelitas en el desierto los israelitas en la biblia los israelitas están en Egipto están sufriendo en Egipto son liberados y van caminando hacia una tierra prometida 40 años de caminar hacia la tierra prometida eso podemos decir simbólicamente representa la vida del hombre no es volver a un Egipto ideal más aún se dice en la biblia que los egipcios pero que los israelitas sintieron nostalgia de las cebollas y de los puerros y de las lentejas de Egipto ¿por qué? yo siempre pregunto ¿por qué los israelitas sintieron nostalgia de las cebollas de Egipto y querían volver a Egipto? la respuesta es muy sencilla porque eran buenas porque en Egipto había buenas cebollas pero Dios les estaba prometiendo algo más grande bueno esa es la situación del hombre en esta tierra errar como los israelitas en el desierto hacia algo nuevo que es desconocido para ellos ese esquema digamos del tiempo es propiamente del cristianismo le digo más es propio del marxismo y en ese sentido el marxismo que dice no nosotros no queremos saber nada con el cristiano no son no el cristiano es el opio del pueblo tal hay muchos libros hay mucha literatura que demuestra que la estructura fundamental del tiempo de la historia del marxismo es básicamente cristiana es una secularización del cristianismo el marxismo también habla del hombre nuevo el hombre nuevo marxista y saben que ha habido algún lugar donde ese hombre nuevo marxista se ha dado no porque al final hay que luchar para que venga pero después de que luchas el Che Guevara que sube a la montaña para luchar para que venga el hombre nuevo comunista que es lo que pasa que al final los que llegan vuelven otra vez a crear los mismos problemas que generaron la revolución podemos decir que la primera perspectiva es lo que podemos llamar el mito de odiseo ustedes saben quién era Ulises odiseo la odisea es la historia de este de este héroe héroe griego que va a Troya a luchar pero está constantemente pensando en volver a Ítaca Ítaca es la isla donde está Penélope acuérdense Penélope que está tejiendo ahí porque dice cuando termine de hacer este zarape me voy a casar con uno de los pretendientes y están los pretendientes esperando que se casen entonces ella durante el día teje durante la noche desteje que es un símbolo también simbólicamente hablando del significado de la historia un poquito como el mito de Sísifo levantar la piedra hasta arriba para que después vuelva a caer bien el mito de Odiseo la nostalgia de los orígenes representa la visión de las religiones tradicionales el ideal del hombre no está en el futuro está en el pasado refugiarse en el rito refugiarse en el mito esto en cierto sentido y alguno me va a decir padre usted es medio usted es medio comunista o lo que sea usted es medio en cierto sentido esto se puede dar en el cristianismo nuestras abuelitas que se pasaban rezando el rosario y que iban a la iglesia y que estaban muy bien gracias a Dios que tenemos abuelitas que rezan por lo que nosotros no rezamos tu abuelita que rezas por mi estoy ya aposto porque ya estoy bien porque mi abuelita reza por mi pero en cierto sentido el cristianismo no se puede limitar a refugiarse en un pasado volver a un pasado porque el cristianismo es la religión del futuro Cristo me viene me encuentra en el futuro no en el pasado yo cuando dicen cuál es el mejor momento de la iglesia uno podría ser el tiempo de Jesús cuando yo me gustaría estar en tiempos de Jesús no este es el momento mejor en vistas hacia un futuro bueno las religiones tradicionales tienden eso a volver al origen el islam por ejemplo aun cuando ellos tienen también una visión lineal de la historia el musulmán el ideal del musulmán es vivir del mismo modo como vivía Mahoma con sus discípulos incluso externamente por eso siguen llevando los vestidos las babuchas los vestidos de tiempos de Mahoma porque incluso los aspectos externos quieren imitar ese mito originario podemos llamarlo así ok hay otra respuesta al problema de la historia y es el de Prometeo ustedes saben la historia de Prometeo ¿no? Prometeo amaba a los hombres interesante esto porque se ve los celos y el egoísmo de los dioses en Grecia entonces Prometeo es un semidios que viendo la miseria de los hombres decide robar el fuego para llevárselo a los hombres y los dioses lo castigan por haber hecho ese gesto por haber robado el fuego para dárselo a los hombres y tiene que sufrir un buitre le come las entrañas durante el día durante la noche se regenera y al día siguiente vuelve el buitre a comerle las entrañas y esa sería la concepción de la historia que es la del progreso el progreso es decir no tenemos que esperar que la salvación nos venga de un Dios celoso de un Dios egoísta de un Dios que que nos castiga por haber querido comer de la manzana del del árbol de la ciencia del bien y del mal ¿no? esa es la visión que está mucho en la sociedad contemporánea que es contraria al cristianismo el único futuro el único paraíso es el que yo construyo con mis manos incluso robando el fuego a los dioses esta esta visión está totalmente proyectada hacia el futuro ¿no? en esta lo que se haya hecho en el pasado nuestros padres nuestros abuelos ¿no? se han se han mostrado digamos egoístas porque nos quieren mantener en una tradición en cierto sentido detrás de esta de esta visión está la del Emilio de Rousseau el Emilio de Rousseau es decir en la educación yo tengo que enseñar al joven a liberarse de la tradición liberarse de todo el pasado y construir algo nuevo por tu cuenta deja tu familia deja tu vete a hacer algo nuevo no estoy diciendo que es falsa esta posición pero creo que refleja bastante bien la visión contemporánea que como decía que decía Víctor Frankl el problema no es que sea falsa sino que es reduccionista o sea reduce todo el problema a un aspecto está claro que yo no puedo prescindir de mi tradición todos aquellos que han querido comenzar de cero el siguiente ha destruido lo que ellos hicieron porque tarde o temprano te conviertes en tradición entonces escuchar a los ancianos el desenectute de Cicerón o sea escuchar a los ancianos que es lo que dicen ellos que es lo que ellos han aprendido la otra visión de la historia Buda o la fuga del tiempo ustedes conocen las cuatro nobles verdades del budismo la primera noble verdad es todo es sufrimiento todo es sufrimiento la causa del sufrimiento es el yo el pensar que existe alguien que sufre la vía de salvación es anular el yo ciertamente si lo vemos así así como con la crudeza que yo lo he dicho pues no vamos a hacer justicia al budismo porque en el fondo el budismo está diciendo cosas muy verdaderas el yo limitado el yo que desea el yo superficial también el grande psicólogo Carl Gustav Jung hablaba de estas imágenes del yo que son imágenes que yo proyecto y que esconden lo que yo realmente soy en lo más profundo lo que tiene que emerger es ese yo profundo bueno pues de todas maneras el budismo se va no la salvación no se encuentra en este mundo este mundo es maya es el hinduismo lo que dice es maya es es ilusión son sombras no es en este mundo que voy a encontrar el sentido de mi vida el sentido de mi vida lo voy a encontrar fuera de este mundo fíjense ustedes que el hinduismo es sumamente atractivo sumamente atractivo pero si se dan cuenta los países hinduistas están muy retrasados no existe la noción del progreso no hay una preocupación real por el progreso viven tú vas a la India los slums son mucho peor de como lo pensamos y a nadie le importa a los políticos no les interesa mejorar esta situación la gente muere en las calles a madre Teresa de Calcuta la criticaban porque trataba de ayudar a bien morir a estos pobres miserables decían no déjalos déjalos que mueran por las calles están cumpliendo su karma así en la siguiente reencarnación van a poder si tú intervienes aquí vas a impedir que ellos puedan en el futuro liberarse porque no es en este mundo que voy a alcanzar la salvación ante estas tres ante estas tres perspectivas de la de la del tiempo está la visión bíblica ojo no estoy diciendo que una es mejor que la otra estoy diciendo que son distintas y en cierto sentido como les dije al inicio no yo no te puedo demostrar si una de estas es más verdadera que la otra de con con argumentos racionales yo te digo lo que yo creo y no solo lo que yo creo sino que lo que yo creo que ha sido mejor para la humanidad yo puedo decir que me convence mucho más desde el punto de vista humano el cristianismo pero no lo puedo demostrar la tercera posición la historia es importante porque la biblia nos habla de un dios que interviene en la historia y lo lo concreto de esta de esta visión lo que hace que la biblia sea distinta del libro de mao tsetún o de los vedas de los upanisad no es tanto la sabiduría que contienen con todo el respeto si alguien me dice oiga yo he encontrado mucho más sabiduría en el libro de confucio que en la biblia yo le voy a responder absolutamente sí en la biblia hay cosas que son bastante terra terra se dice en italiano que son bastante poco pero donde está la diferencia en el hecho de que la biblia me habla de intervenciones divinas en la historia mientras los demás libros tienen una visión negativa de la historia hay que huir de la historia la biblia te hace entrar en la historia dios entra en la historia y aquí está lo característico de la visión de la visión cristiana dios entra en la historia y acompaña acompañó al pueblo de israel y acompaña cada uno de nosotros por un camino que es misterioso del que tengo solamente algunos indicios cuando uno dice yo he visto que dios ha actuado en mi vida dios ha actuado en mi vida lo he sentido que dios ha actuado en mi vida amén me detengo aquí quería comentar solo esta imagen que tal vez ustedes la conocen es saturno comiendo a su hijo que responde al mito de saturno que como había una profecía que un hijo iba a destronarlo cuando nacía uno de sus hijos él se lo comía esta es una pintura de goya y goya lo pintó con cuchillos es bastante fuerte ¿no? ustedes ven y dicen para el mundo griego y la diferencia con la visión cristiana el cristianismo tiene mucho de griego pero no sigue a los griegos en esto ¿no? el tiempo se come a sus hijos y eso significa que el tiempo no tiene sentido para el cristianismo el tiempo tiene sentido porque dios interviene en la historia para acompañar a su pueblo basta me callo preguntas ¿no?